Buenos días, saludos, estamos en el campus portero, estamos un poco tristes, estamos un poco tristes porque no viniste, pero te echamos de menos, eh? A ver, venga. Hola mi cariño, no me contestas el mail, te voy a matar, pero te quiero igual, ¿vale? Y la próxima vez que vengas ya te quiero estar viendo, porque eso no vale venir y no verme. Esta es la única que has visto, de verdad, así que, a ver si tienes un poquito de caridad. Y no vienes a ver a todos los demás. Y si la próxima vez que vengas nos vamos a Valencia a verlo, eh? Que te quede claro. Espero que estén muy 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 bien, papá. Yo no sé si te quiero tanto como ellos, pero sí, que sí que se te va a notar que no has venido, y demás cosas. Y que nada, quince, ya nos veremos. Hasta luego. Besa de mantequilla.